¡Suscríbete al canal! 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 encontrar todas las zonas que se han dañado en todo el cuerpo y entonces dicen, oye, yo nada más venía con dolor en el hombro y ahora tú ya me generaste más dolores. No, yo no te los generé, ellos ahí estaban, tú ya los traías y yo lo único que estoy haciendo es que te hagas consciente de todos esos dolores. Ahora, cada uno de nuestros órganos obedece a un sentimiento, a una emoción. Claro. Entonces, por ejemplo, yo, este, ayer se me doblaba solita mi rodilla izquierda y entonces decía, pero me duele, ¿por qué me duele? O sea, no me caí, ¿qué pasó? Pues solo era miedo, no miedo a venir aquí porque yo ni sabía que iba a venir, pero sí tenía miedo y entonces tengo que echarme un clavado a mis pensamientos y ver a qué le estoy teniendo miedo para solucionarlo y entonces en automático el dolor se va. ¿Por qué? Porque es inicial, porque es un dolor que empieza, pero ya cuando, como dice la compañera, ya es un dolor crónico, ya se fue algo más, entonces ya voy a necesitar medicamentos. Hay mucha gente que se enferma porque su estado anímico, sus defensas están muy bajas. Están muy bajas, pero porque está muy triste, está en depresión. Entonces, eso va para abajo. Muchos de los que se enfermaron de COVID fue por eso. Yo conviví, estaba trabajando para DIF en la clínica, que está sobre la López Portillo. Llego mucha gente con esos síntomas, ahí se detectaron, conviví con esas personas. Afortunadamente eso no pasó en mí, no me dio COVID, no tengo gripas, no todo esto, pero porque como sé que el estado de ánimo y mis defensas deben estar al 100, para que eso no suceda, pues me prevengo. Pero es que, digamos, tú ahorita estás diciendo algo muy importante, ya lo identificas. Ajá. El problema con nosotros los seres humanos es que vivimos de una manera muy automática. Digamos que a veces, como decía la maestra Mabel, nos duele la cabeza y ya como que se nos hace muy familiar. Ajá. Y es como en automático. En automático voy sintiendo que si la rodilla, que si los hombros, o sea, ni siquiera identificamos el por qué yo estoy hoy enojada, por ejemplo. Ajá. Como es, a lo mejor en mi familia todos siempre están bien enojados y bien alterados, entonces ya es algo muy cotidiano, muy común. Yo también estoy enojada, fui educada bajo una estructura donde todos siempre están enojados y entonces el enojo pues siempre me va a doler el hígado. Sí. Igual hasta vomito bilis y cosas así, pero entonces a mí ya se me hizo algo de lo más normal. Sí. Ajá. O sea, ya es algo cotidiano en mi vida, así como que pues me voy a hacer un café, voy a asayunar. Ah, pues es que hoy estoy muy enojada, quién sabe por qué, nadie me ha hecho nada, pero pues yo hoy estoy enojada porque sí, ¿no? Y hasta contestó feo. O como yo que vivía enojada, yo no me enojaba, yo vivía enojada. Ya naciste enojada, ¿no? Sí. Ya te estás componiendo. Amargosita. Ajá. Pero entonces ese es el problema de que como lo tenemos en automático, entonces actuamos como en consecuencia. Claro. Sí. ¿No? Y vamos por la vida buscando alimentar más esa enfermedad. Claro. Eso está como. Sí, porque ¿para qué te metes conmigo si ya sabes que yo me enojo? Ajá. Ajá. Es muy inconsciente, ¿no? Como dice, es cotidiano y yo pienso que ese estado es normal y la demás gente sí se da cuenta porque dicen, ¿estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Y tú dices, no estoy enojada. No estoy enojada, ¿no? Que te dije que no estoy enojada. Y al paso de los años, pues ya vienen las enfermedades crónicas. Este, afectamos un órgano, como decía en este caso del enojo, al hígado. Exacto. Y viene ya, pues, hígado, brazo, chidosis, ¿no? Pero si el miedo, ¿qué me dices del miedo? El miedo te atormenta, no, no solo, dicen, voy a tirar el miedo, ¿no? Cuando van a hacer pis. Pero no nada más ahí, también el miedo te afecta las articulaciones, los huesos, o sea, no nada más se va sobre los riñones. El riñón ya es la última instancia. Así es. Primero se va, te decía, al, este, a los músculos. Sí, porque se acueste. Pues sí, primera enecia con un dolor, ¿no? En los músculos, porque se va. Entonces, cuando tú estás embarado, imagínate. Ajá. Claro, perdón, es que como estoy chaparrón. Por eso comentábamos que los dolores no les hacemos caso, son las primeras alertas de una enfermedad, ¿no? Sí. Y yo lo que hago es empastellarme, me dolió la cabeza, me tomo una aspirina, un ibuprofeno, lo que yo tenga, y ya no tengo, este, dolor. Lo que no quiero es sentir el dolor. Eso. Eso es lo que evito. Ese es, ese, ese, digamos que sería. La realidad. Ajá. Lo que nosotros evitamos a toda costa, digamos que por eso también es el nacimiento de las adicciones, es justamente no sentir. Pero se da cuenta que en la búsqueda de no sentir, encontramos. Sientes más. Exacto. Exacto, porque entonces se van desarrollando otras cosas, o sea, yo por no sentir el dolor de que te vayas, prefiero tener el dolor de tenerte. De que me maltrates, de que me humilles. Ajá. Entonces, así como, oye, yo prefiero estar con este, o sea, es que el dolor de todas maneras no se va a ir. Es el dolor de tenerte o el dolor de dejarte. Pero entonces regresamos a que sí es psicológico. ¿Por qué? Porque son mis pensamientos los que me están conduciendo a eso. ¿Por qué? Porque no me conozco. Yo comentaba con unos alumnos que digo, bueno, está padre esto que yo te diga que te tienes que conocer, ¿no? Y que te tienes que aceptar. Pero entonces, ¿por qué no sales solo contigo? Porque esa sería una forma de conocerme. Yo cuando voy a andar con X o con Y individuo, pues salgo para conocerlo, supuestamente, ¿no? Salgo para conocerlo. Y aunque, aunque está así como está, digo, sí, lo maquillo y todo, y digo, es perfecto para mí. Entonces, ¿por qué no empezar a salir conmigo? Y le dije, este, tienes de tarea salir contigo. Pero es que, ¿cómo voy a ir como perro sin dueño? Sí. Pero tienes que salir solo, no. Vas a salir como perro sin dueño porque te vas a llevar a ti de paseo y te vas a consentir y te vas a dar todo lo que tú quieras. Te vas a complacer y entonces te vas a conocer y te vas a aceptar porque tendemos mucho a conocernos y juzgarnos. Es que, mira, pasa algo. En nuestra cultura mexicana, desafortunadamente, la parte o hablar de de estar solo es un peso. Sí. Muy, muy, muy grande. Entonces, digamos, lo que estás diciendo tú está bien, ¿no? De hecho, así deberíamos de comportarnos. Tendría que ser así, ¿no? Pero nuestra educación, ¿qué nos dicen? Pues que no. Más vale mal acompañado que solo. Exacto. Ajá. De hecho, siempre estamos educados para estar con alguien, ¿no? Naces y estás con los papás, con los hermanos, con los amigos, con la pareja. En la escuela. Jamás está esa educación de que tú tienes que estar solo y vivir por ti mismo, ¿no? Es un apego tan grande, ¿no? Y por eso está esa emoción. De hecho, el dolor es malo. Así tenemos entendido, es malo. No tienes que sentir dolor. Ajá. No tienes que estar triste, no te tienes que enojar. Así es. Pero eso es algo imposible, yo tengo que sentir. Ajá. O como te dicen, no llores, ya. O sea, ¿cómo? Déjame sentir. No, pues yo pienso que si tenemos lagrimales, pues nos los pusieron para algo, ¿no? Claro. O sea, bueno, están ahí porque tienen una función y pues su función es este que nosotros podamos llorar, ¿no? Pero bueno, aquí la idea es tratar como de identificar a nosotros en qué nos nos perjudica de manera personal. O sea, tú en tu interior, échate un clavado y a lo mejor si no lo has hecho consciente, pues hoy es un buen día como para que lo intentes, ¿no? Como para decir, bueno, ¿yo por qué siempre estoy enojada? O ¿por qué yo siempre estoy triste? O ¿por qué yo estoy depresiva? ¿No? Yo desde que, desde que venimos aquí al programa, insistimos siempre con un detalle, ¿no? Es educado. O sea, como decía la maestra Mabel, no es que no debes de sentir dolor, no te debes de, no debes de estar triste, no tienes que llorar. Entonces, esa parte está educada. Ajá. O sea, nosotros venimos de, en México estamos en una educación así, ¿no? Muy, muy divididos. Esto es bueno, esto es malo. Es malo. Lo bueno lo tienes que buscar incansablemente y lo malo lo tienes que rechazar, pero como decías, pues es imposible. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer conciencia de que yo, digamos, sí me enojo. A lo mejor lo que tendría que descubrir es por qué. Así es. Porque tampoco es malo que te enojes, ¿no? O sea, hoy me enojé, no tuve un buen día, tal vez, ¿no? Tuve varias adversidades que librar y pues eso me frustra, tal vez me llena de de impotencia y estoy molesta, ¿no? Y es válido. Pero no puedo estar molesta todos los días con todas las personas por siempre, o sea, no puede ser. Y es ahí cuando afectamos al pobre colon, cuando estamos todo el tiempo en el enojo, que le digo era mi caso. Entonces, cuando empiezo a estudiar todo esto y me doy cuenta que lo que estoy adjudicándome es un bonito cáncer en el colon. Y es cuando dije, no, 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 no quiero. Y empiezo a investigar y empiezo a trabajar para echar en reversa ese proceso que yo ya lo llevaba muy bonito. Mi hermano hace poco, hace como un año más o menos, le dio cáncer en la columna vertebral. Entonces, yo le dije, ¿sabes cuál es el problema, hermano? Que no has perdonado a nuestro papá. Y entonces, ese papá te está provocando esa rigidez en la columna, no hay flexibilidad de pensamiento, no hay flexibilidad en ti y por eso tu médula que es tu base, tu papá es tu base. O sea, todo es asociación. Entonces, tu papá es tu base y por como no lo perdonas, por eso estás destruyendo lo que está reflejando tu papá, ¿no? Tu base. Y yo pienso algo, ¿valdrá la pena? Ay, no. Pues no vale la pena, pero mi educación es la que está muy marcada, ¿no? Sí. Yo sé cómo exagero o no siento esa emoción y así es como voy lastimando mi cuerpo, porque exagero tanto, tengo el pensamiento tan obsesivo que está constante, constante, que ya llego a lastimar al órgano, ¿no? Y es que así son los enfermedades. Y todas las enfermedades, exacto, tienen su significado, ¿no? Decías, el resentimiento es cáncer, ¿no? La ira va a atacar al hígado. El hígado. De hecho, compasión al estómago. Todos los cáncer es odio a ti mismo. Entonces, ya nada más tienes que ver en qué órgano o en qué parte de tu cuerpo está para saber qué es lo que estás odiando y por qué te quieres autodestruir. Eso es el cáncer. Sí, porque inconscientemente la persona piensa que odia a los demás, pero como decía la compañera, se odia a sí mismo, ¿no? Somos como un este, un espejito, es como si te pusieras un espejito o te proyectaras, ¿no? Entonces, si yo te veo a ti, ya te odio. Si te veo a ti, te odio. De hecho, no te odio y digo, ¿cómo crees? O sea, nada más como que voy reflejando mis odios en la gente, ¿no? Mis odios, mis insatisfacciones, todo lo que no me sale bien lo veo en la otra gente y pues lamentablemente me afecta a mi cuerpo, ¿no? Sí, me traigo el veneno pretendiendo que te mueras, pues como que no creo que pase. Y sabes también qué pasa en nuestro país, en nuestra cultura mexicana, que esas cosas que ahora nos hemos venido conociendo, nosotros no las creemos. Fíjate que yo he tenido bastantitos pacientes que luego me dicen, pero es que eso, ¿qué tiene que ver? Y decía, decía Mabel al principio, este, es que cuerpo y mente es uno solo. Sí. ¿No? Y me dicen, es que, bueno, sí, yo odio mucho a mi papá, pero eso, ¿qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Y yo, ¿cómo que tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con que me duele la columna? Pues, ¿cómo? Pues, claro, ¿no? O sea, sí está íntimamente relacionado. Sí. Pero nosotros tenemos ese problema. No lo creo. Yo no creo que mi, que un órgano esté relacionado con un pensamiento y que tenga un efecto y que ese efecto se llama enfermedad. Ajá. Entonces, sí necesitaríamos echarle un vistazo, ¿no? Hay muchos libros que, gracias a Dios, nos ayudan. Hay un diccionario que se llama el Gran Diccionario de las Enfermedades y Dolencias y que sí es un gran diccionario. Sí. Ajá. Y tenemos también, este, bueno, nosotros no promovemos libros ni vendemos, ¿eh? Para que no piensen. Pero bueno, tenemos el de Tú puedes sanar tu vida, de Luis Ageno, que ese ya es muy famosito y tiene mucho tiempo en el mercado. Ajá. Y la verdad es que sí es cierto, tú sí puedes sanar tu vida. Claro. La mente es tan poderosa que dice sano y sana, ¿no? O te enferma también, ¿eh? Sí. O te enferma. Un ejemplo sería por qué las personas de cáncer sí salen unas y otras no, ¿no? Porque han cambiado su pensamiento. Es correcto. Dejaron ese rencor y dicen, tengo una nueva oportunidad, ¿no? Pero hay otras que no, dicen, no, ya no puedo más y ya me, se dejan morir. Siguen con ese resentimiento, con ese odio. Sí, mira, mi hermano se dio a la tarea de trabajar eso porque también a la par de estar en el medio del tratamiento del cáncer, le dio COVID. Entonces, imagínate cómo estaba anímicamente, emocionalmente estaba destruido, ¿no? Cuando mi hermano empieza a trabajar todo esto, no tiene cáncer, no tiene COVID, está muy bien. Entonces, sí se puede revertir, pero depende de, como decía la compañera, de tu voluntad de hacerlo. Porque, como bien dice ella, estás tan acostumbrado a estar en el mismo sistema de enojo, de miedos, de frustraciones, que no te das la oportunidad de ver que hay otra forma de vivir. Claro, que además esa forma de vivir, a lo mejor no la conoces, pero te puede gustar más. Y es más satisfactoria. Ah, de cómo estás viviendo ahora, ¿no? Le tenemos miedo a esa forma de vivir porque no queremos sentir. Sí. Pensamos que de sentir me va a causar mucho dolor. Sabes también que... Pero me causa más dolor estar así, ¿no? La conmiseración. La conmiseración también tiene mucho juego aquí. Claro. ¿Por qué? Porque por medio de mi enfermedad te puedo chantajear, te puedo manipular. Puede obtener muchas ganancias. Para obtener todo lo que quiero. Eso es claro. Entonces, yo por ejemplo conozco una persona que tiene problemas en los pulmones severos y le dije, tu problema, la raíz de tu problema está en tu infancia. No fuiste feliz por esto, esto, ya hicimos todo un estudio de su vida, de su infancia. No, mi problema es porque me drogué, mi problema es por las drogas. Le digo, no, eso solo lo alimentó. Pero la raíz está en tu problema, familia, en tu infancia. Si nosotros nos echamos un clavado ahí y empezamos a depurar eso, vas a ver cómo tus pulmones reaccionan. Y empezó a funcionar y se espantó. Sí, porque pues si no va a dejar de obtener las ganancias que tiene. Exacto. Los chantajes, ¿no? Sí. Porque la droga es nada más para inhibir el problema y el dolor que realmente tiene, ¿no? Que son causados en la infancia. Todas las interpretaciones que yo tengo son causadas en la infancia. Y las llevo a la adultez, pues cuántos años tengo yo con eso, ¿no? Como decía la maestra, ¿no? No recomendamos libros, pero también está el de las cinco heridas de la infancia. Ah, sí. Claro. Ahí nos podemos auxiliar con esos tres libros para modificar nuestro ritmo de vida. No es fácil, no, no es fácil. Se lleva tiempo, sí, pero da muy buenos resultados y podemos iniciar probando. O sea, si ya he probado tantas cosas que me han destruido, ¿qué me cuesta? ¿Qué más me da ahora a probar con algo que me están diciendo que me construye, que me renueva, que hace una nueva versión de mí en cuanto a salud? Fíjate que estaba leyendo y me quedé sorprendida, ¿no? Porque yo, bueno, lo vamos a dividir como nuestro sistema lo ha dividido, bueno y malo. Entonces, bueno, sentir miedo es malo, sentir enojo es malo, pero entonces estaba viendo la parte de la alegría, que si también yo todo el tiempo estoy como fingiendo o siempre estoy súper feliz y todo, pues la alegría que te causa insomnio. Sí. Te causa taquicardia. Cierta rigidez en el cuerpo también porque estoy en una emoción constante. Así es. Nerviosismo, entonces dije, o sea, ¿cómo? O sea, también la alegría, la alegría también causa, tiene sus estragos cuando es en exceso o cuando estoy fingiendo. Así es. Que siempre estoy feliz. Sí. Que siempre estoy contentita, ¿no? Así como, ay, con mi sonrisa de pasta de dientes. Entonces, también llevar, digamos que el problema entonces es llevarlo al exceso. Ajá. O que se me haga una, algo normal o natural o algo habitual en mi vida, ¿no? Siempre estoy enojada o siempre estoy muy feliz. Así es. Lo contengo o lo exagero, como tú dices, llevarlo al límite. Las dos cosas hacen daño. De hecho, las emociones tendrían que durarme 20 minutos y ya. Pero ¿cuántos años las tenemos contenidas? O exageradas, ¿no? Esa es la parte de mi acaso. ¿Verdad? Hay veces que ya me enojé por cualquier cosa y ya ni me acuerdo, pero yo sigo enojada, ¿no? Así he enojado. Y ¿por qué estás enojada? Pues ya no me acuerdo, no sé. Y eso pues hace daño al cuerpo. Te decía, sigo cargando mis rencores, por eso hablamos de también de perdonar. Perdonar también me regresa a la salud. Y entonces decía, ¿pero quién eres tú para perdonar a tu mamá o a tu papá? Digo, es que voy a perdonar las acciones, no a la persona. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a perdonar, dejo de tener rencor. Y si dejo de tener rencor, mi colon me lo agradece, porque ya estaba yo teniendo problemas fuertes. Entonces, afortunadamente, ya me hicieron examen y todo. Y dice, ¿estás yendo a una terapia natural, verdad? Sí. Pero es eso, revertir esos procesos. Porque como dice Mabel, ¿sí? Como dice Mabel, las emociones necesitan lo que llamamos tensión y distensión. Y si tú estás en tensión y distensión, esto va a funcionar de otra manera. Y para poder degustar de la felicidad, necesitas conocer la tristeza. Así es. Correcto. Ambas, porque no podemos sentirnos felices si no estoy triste, a lo mejor primero no, no puedo sentir. Le recomiendo ver intensamente. Ah. Bueno, a los radioescuchas, les este, les recomendamos ver intensamente. Sí. De hecho, todas las emociones, este. Convergen. Ajá, y se necesitan, al final. Coexisten. Ajá. ¿Qué ibas a comentar? Perdón. ¿Qué iba a comentar? Pues que sí es así, que de hecho, esa película lo explica bien, ¿no? Para tener, este, alegría, tengo que tener el dolor. Conocer a la tristeza. Tengo que estar constantemente en eso, ¿no? Pero yo siempre quiero, como decía la maestra Jani, lo bueno, lo bueno, lo bueno, que realmente pues no existe el bueno y malo, ¿no? Es una unificación. Así como existe el día, existe la noche. Igual así, existe el odio, existe el amor, ¿no? Y yo tendría que tener conciencia de eso, pero no la tengo, entonces yo solo quiero lo que supuestamente a mí me conviene, ¿no? Y tú determinas, ¿no? Tú determinas si las cosas son buenas o malas, porque es desde mi parámetro, desde mi perspectiva. Desde tu educación. Exacto. Desde tu interpretación. En una oportunidad salimos de paseo el grupo y yo, y este, fuimos a un parque y estaba lloviendo, llovió desde que salimos de casa hasta que regresamos, el viaje duró dos días, y decían, es un parque. Entonces decían, es que, ¿qué vamos a hacer si está lloviendo? Divertirte igual que si no estuviera lloviendo. Disfruta de la lluvia, disfruta de la neblina, disfruta de lo nublado. Entonces, les cambió la perspectiva y le digo, ves cómo tú haces que sea bueno o que sea malo. Tú decides. ¿Qué te conviene? Es que queremos estar siempre como en una zona de confort, ¿no? Lo calientito, este, el sol, este, que, que no haya nada que intervenga mi, mi camino a mi casa, mi camino a mi trabajo, que no haya gente, que no haya tráfico, que, así, ¿no? Que todo sea mi gusto. Que todo sea perfecto a tu alrededor, ¿no? Entonces, pues, no, o sea, desde hacer conciencia de que, pues, vivo en Ecatepec, imagínate, ¿no? Tiempo de lluvias, seguramente te vas a inundar. Entonces, si yo no estoy como en la conciencia, pues, de quién soy, dónde vivo, qué es lo que estoy haciendo, pues, obviamente, me voy a empezar a enojar, me voy a empezar a frustrar, voy a empezar a sentir envidia, porque igual mi compañera ya tiene algo que yo deseo y que yo no puedo conseguir porque no tengo las herramientas o las habilidades, y entonces eso ya me ocasiona un problema digestivo, o si me obsesiono, en mi estómago recae porque estoy obsesionada con lo mismo, ¿no? Que regrese mi galán, que yo, ¿qué? Ya lo voy a perdonar, ¿no? Que me llame, por favor. Cosas así, pues, que nos empezamos a emboletar tanto, tanto, pensamos de día, de noche, no duermes, este, duermes ya tarde, estás deshojando a la margarita, me quiere, no me quiere, me salgo, no me salgo, o sea, todo eso sí está, está en cañón porque cómo va repercutiendo, luego hasta sientes como aquí en la boca del estómago y la saliva te sabe así como este. Amarga. Como amarga, ¿no? Sí. Ya estás, ya no tienes nada que vomitar y ya vomitas verde, amarillo, no sé qué, este, cuando la bicicula, ¿no? Creo que es amarillo. Este, entonces ya dices, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando conmigo? Porque no atiendo esos, esos llamados, ¿no? Porque son, son llamados. Sí. A tu, a tu vida, ¿no? Oye, es un cambio, oye, para. Sí. Piensa, este, no sé, si no puedes, solo pregunta algo, ¿no? Busca ayuda. Claro. Por supuesto. Yo pienso que es algo normal, que me hizo daño la comida, o algo así, ya me mojé, ¿no? Pero realmente es mental, como decía, llevo la inconsciencia de parte de mía, porque yo hago mío, esta parte, ¿no? De lo educado o exagero, mi emoción, o la contengo, ¿no? Y de todas maneras hace daño a las dos cosas. Y lo que decías ahorita, ¿no? Comí esto y por eso me enfermé del estómago, y no, porque el proceso de digestión es largo, es de horas, se lleva doce horas el proceso. Entonces, lo que acabas de comer no es lo que te enfermó, eso quizás a lo mejor detonó, fue la gota que derramó el vaso, pero en realidad lo que te enfermó es tu pensamiento, que dictó una emoción, y que tú decidiste tragártela antes que comer, te tragas eso, y entonces después complementas con lo que comes. La maestra Jania decía, también es lo que comes, efectivamente, también eres lo que comes. Comes carne, eres violento, eres agresivo, y entonces estás metiendo agresividad a tu organismo. ¿Por qué? Porque para que yo sea agresiva contigo, para que yo tenga toda esa irritabilidad, la tengo que generar primero en mí. Claro, me tengo que violentar conmigo, ¿no? Así es. No, pues imagínate, entonces a los que comen carnitas diario, sus tacos, ¿no? Y también no les puedes decir nada, vas manejando, oye, fíjate, o algo, ¿no? Ya te saca, este, se detienen y te quieren golpear, y todo el tiempo tienen conductas agresivas, ¿es cierto? O sea, y sí tiene que ver mucho con lo que comes, con lo que estás pensando. Entonces somos un todo, cuerpo y mente, ¿no? Sí, y de hecho, ahorita que usted menciona cuerpo, por los cinco sentidos entra lo que quieres ser. ¿Qué es lo que ves en los programas de televisión? ¿Qué es lo que ves en lo, cuando lees, entra tu mente, cuando sientes, cuando comes, cuando todo, todo lo que tiene que ver con tus cinco sentidos. Que escuchas. Exacto. Porque a veces escuchas lo que tú quieres escuchar. Y luego ya hasta tienes, este, como paranoias, ¿no? Ya ves y oyes cosas que ni existen. Así es. Pero como existen en tu neurosis, pues entonces sí existen, pues. Así es. Pero el problema es que entonces ya enfermé un órgano. Sí. Ese es el punto de hoy, ¿no? Cómo toda, toda esa parte educada y todas mis conductas, mis comportamientos y lo que yo estoy pensando, me van a enfermar. Así es. Igual, y a lo mejor yo ni siquiera tengo genes diabéticos, ya soy diabética. No, es hipertensa. Pero es educado porque la emoción de la familia diabética está educada, ¿no? Es la obsesión. Es la obsesión, ¿no? La amargura total. Esa es la enfermedad del amargado, ¿no? Sí. Que nada me parece, nada quiero. Pero ese, el obsesivo, la obsesión, es la que te va de perfilando para que llegues a la diabetes, a la obesidad, son sus perfiles y a la ansiedad, la obsesión. Entonces, cuando tú eres el obsesivo, compulsivo, peor todavía, es cuando es, te vuelves diabético, así, en automático, diabético y empiezas a ganar volumen. Pues sí, soy obsesionado por eso, yo quiero que todo me salga bien, todo hacerlo bien y no es posible, eso no es posible, la perfección no existe, pero yo lo quiero hacer así, ¿no? Entonces, esa idea está incrustada en mí, pero viene de la familia. Sí. Entonces, por eso soy propenso a ser diabético, no por lo que como, eso lo aúna un poquito más, ¿no? Sí, son como que. También tengo que cuidarlo. Pero el pensamiento es más poderoso. Claro. Claro. Ahí está todo en lo que acabas de decir, ahí está todo en el pensamiento. Tú dañas tu cuerpo por medio de tu pensamiento. Y como la mente es muy, o sea, bueno, lo que piensas lo creas, o sea, lo que crees lo creas, entonces si yo creo que con mi enojo voy a conseguir ciertas cosas, pues a lo mejor y sí, pero ¿qué crees? Que pues por ahí de pasadita te vamos a afectar el hígado, ¿no? Te vamos a afectar tus riñones a través de tu miedo o, no sé, tu corazón, tu estómago, ¿no? Con todo lo que no procesas, lo que no procesa tu cerebro, pues no lo vas a procesar tu intestino, tu estómago, pues no, jamás. Entonces sí es como abrir tu mente a ser más receptivo y hacer conciencia, ¿no? Y también tenemos que checar algo importante, se me hace a mí, yo trabajo mucho con niños, las mamás sobreprotectoras generan asma. Ah, sí, sí es cierto. Porque el sobreamor, la sobreprotección, a mí me hace pensar, yo soy un hijo sobreprotegido, me hace pensar que soy inútil, y entonces no puedo respirar por mí mismo, me tienes que ayudar tú. Me asfixia la mamá, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. De tanto que está ahí atrás de mí. Eso, me asfixia. Ajá. Así, y no nada más, y bueno, y después, bueno, te educas así, y luego ya no es la mamá, ahora es la pareja. Así es. No, y esos, esos, este, pensamientos los educo yo inconscientemente a mi hijo. Sí. Entonces, por eso decimos, ah, pues ella es asmática, mi hija también. No, es el pensamiento y la emoción que está demostrada y educada, ¿no? Así es. Que vuelve a continuar inconscientemente. Así es. No, pues está difícil, amigos. Entonces, lo que tenemos que hacer es como echarnos un clavadito, vayas a hacer un chequeo, igual y si no nos creen, o si piensan que la mente y el cuerpo están separados y son dos que no se conocen, entonces, pues vayas a hacer un chequeo, ¿no? O por ahí si les duele algo, pues vamos a revisar, ¿no? El libro trae unas páginas muy interesantes, este, o me estaba acordando porque tiene muchos años que lo leí, pero bueno, les quiero recomendar la página 49 y la página 109 del libro de, este, no, 107, perdón, del libro de Luisa Gey, ¿no? Porque, bueno, dice mi trabajo cotidiano, ajá, eso es lo que yo estaba revisando hace ratito y habla, dice que el trabajo cotidiano habla de uno mismo, ¿no? De trabajar, digamos, este, dice que tienes que hacer unos minutos de ejercicio, unos minutos de meditación, este, toma, en la mañana en vez de echarte un café con galletas, no. No lo digo por ustedes, ¿eh? No lo digo por ustedes, ¿no? Café con pan, dice. Este, dice que por qué no te haces mejor un tecito antes de que te metas cualquier cosa, cualquier fregadera, mejor te haces un tecito de hierbas, ¿no? Sí. Te haces, este, a lo mejor una ensalada de algunas frutas o semillas, lo recomienda para las grasas naturales y este rollo. Entonces, dice que por qué no empiezas tu día con eso y dice que eso es un trabajo cotidiano porque entonces eso lo tienes que hacer todos los días, todos los días y en las noches agradecer igualmente que en las mañanas y eso va generando un cambio de pensamiento. También la vez pasada que vino la doctora Guadalupe nos hablaba ella del libro que se llama Mañanas Milagrosas y lo menciona también ese libro, ¿no? Que tenemos que hacer como un cambio y en vez de que te tomes tu café con coffee made y esas cosas, este, bueno, por qué no mejor tomas a lo mejor café orgánico, bueno, si te gusta mucho el café, ¿no? Este, porque imagínate, eres bien enojón, ¿no? Siempre estás irritado, hasta se te frunza el ceño así, ¿no? Mande, ¿qué quiere, no? Así, con tu, con tu carota y luego te tomas tu café bien cargado. Para que amarre. Para que amarre. Ajá, y sí, sin azúcar y sin nada porque, bueno, el café aparte se toma sin azúcar. Entonces, bueno, imagínate tu, tu, este, tu vaso, tu boca del estómago, ¿no? Pues ya, ya hiciste un coraje en la mañana con alguien porque como eres, este, intolerante y la frustración te llega pero rapidísimo, entonces ya hiciste tu coraje y luego te tomas tus dos, tus dos o tus, tu asota de café, ¿no? Entonces, pues, no. ¿Como para dónde? Ajá, y luego dices, ¿y por qué me enfermé? ¿Quién sabe? ¿Por qué me dio cáncer? ¿No? ¿Qué hice mal? Sí. No, pues, todo, todo, porque desde lo que piensas, actúas y luego si ese, si ese es tu trabajo cotidiano, pues, imagínate, a diferencia que si en la mañana, entonces, no importa los problemas que tengas, de todos modos siempre hay problemas, ¿no? Te levantas y haces como un cambio, porque habla ella de un cambio. Obviamente un cambio te va a generar una crisis, porque también si dejas de fumar para no afectar tus pulmóncitos, porque aparte eres de esos tristes y depresivos que ya afectaron su pulmón por eso, y encima de eso todavía te echas tus dos cigarros o tus tres, o no sé, porque hay gente que, que este, consume más, ¿no? Más cigarros que otros. Hay gente que se compra su cajetillo y todo. Entonces, imagínate cómo va a ser tu pulmón. Ajá. Yo digo, bueno, pues, tenemos que hacer como, como modificaciones y por supuesto voy a entrar en ansiedad, en crisis y yo dejo de fumar y también en vez de gritarte o en vez de estar enojada contigo, mejor te pregunto de otra forma, ¿no? O me acerco de otra manera, pero entonces el cambio está en mí, porque a lo mejor ella va a seguir siendo igual, pero el cambio lo tengo que hacer yo. Yo cuando me enojo, cuando me enojo, pongo. Es personal. Sí, 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 no puedes trabajar para otros. Cuando me enojo, pongo mi radio a todo lo que da y doy concierto. Con eso, todos mis gritos, se sale la euforia del coraje. Ah, no, pues sí, ¿no? Ya sí, este. Sí. Y si no siento que todavía hay más aquí adentro, porque sí soy bien berrinchuda, entonces, usted me conoce, ¿no? Entonces me pongo a bailar y eso también empieza a sacudir mi cuerpo de todo y ya. Es que hay muchas cosas que podemos hacer para ayudar a nuestro organismo, aparte de modificar nuestra alimentación y de hacer un trabajo diario, como lo dice este libro, ¿no? Podemos también, este, no sé, hacer ejercicio, ir a los temazcales, eliminar toxinas, meditar, no sé, a ver ustedes ejercicio, ¿qué más? Ejercicios de respiración, por ahí. Vapor. Vapor, temazcales. Masajes. Masajes, acupuntura. Algo en lo que eres experta, maestra, la fitoterapia. Ah, sí, ¿verdad? Podemos tomar ciertas plantas, como decía al principio, para que mantengan mi sistema nervioso, bien me tengan, como dicen por ahí, Dalai, perdón por el gol del nombre, ¿no? Que me tengan bien y eso va a hacer que yo vaya asimilando poco a poco, ¿no? Pero yo digo que hay que tomar más conciencia en lo que pienso, ¿no? Dejarme de culpar, perdonarme, ¿no? Cambiar esa parte, ¿no? Lo que pienso, lo que como y la actividad que tengo, las tres, son un resultado fabuloso para sanar el cuerpo, ¿no? Me gusta lo que dices, dejar de culparme. Así es. Cuando dejo de hacer juicios de mí, por lo menos, dejo de culparme. Claro, porque pues ya, digamos que la culpa también tiene su… Ingerencia en esto, sí, y de gran manera. Claro. De gran manera. Entonces, imagínate que yo pudiera modificar esa parte, pues puedo obtener grandes resultados, obviamente en ti. La gente no, pues quién sabe siquiera cambiar, la verdad, no sé, ¿no? Pero tú que eres el que escuchas el programa, tú eres el que haces las cosas, tú eres el que te echas un clavado en tu interior. Yo digo que vale la pena hacer el intento, ¿no? Y más si tienes una enfermedad que ya la identificaste, que ya la tienes ahí, que está… Diagnosticada. Ajá, diagnosticada, o que te hizo un dolorcito por ahí y ya es crónico, ya lo tienes siempre, y ya te acostumbraste a él, pues deberías de parar ahí un poco y revisar el por qué, porque no es este… digamos, no es tuyo. O sea, bueno, tú ya lo hiciste tuyo, pero realmente no es tuyo, ¿no? Fíjese que hablando de eso de no es tuyo, cuando llegan conmigo y empiezo a trabajar lo que es el masaje, la acupuntura, todo esto, y traen su jorobita acá atrás, se genera una jorobita de cargar cosas que no son tuyas. Ajá. Y empiezas con abscesos y me ha tocado ver personas que vienen así como contorsionadas y digo, ¿cómo has podido caminar así, no? Y ya doy el masaje y todo, los acomodas, tomo incluso, le digo, mira, te voy a tomar foto con tu teléfono para que veas cómo llegaste y cómo te vas, ¿no? En su espalda tan solo. Y es muy sorprendente cómo la persona de que viene así toda torcida la puedas enderezar y empiezan a desahogar emociones, incluso hay quienes empiezan a llorar y empiezan a hablar y empiezan a decir y empiezas a dar el tratamiento psicológico aunado al de masajes. Claro. Y entonces la persona sí sale renovada, lista para volver a agarrar más, ¿no? De hecho le das un descanso al cuerpo, ¿no? Sí. Que es lo que necesita. Sí. Para poder trabajar con la mente, ¿no? Eso es lo que hacemos en FITO, le damos un descanso al sistema nervioso, se les da para la ansiedad, la tristeza, la depresión, para que ya puedan ir a trabajarlo mentalmente, ¿no? Ajá. Y lo puedes, digo, la fitoterapia la puedes aunar con los masajes. Han llegado conmigo que tienen gripa y se supone, dicen, no hay medicamento que te quite la gripa, pero sí son puntos que se empiezan a trabajar en el masaje y pues esa persona sale sin gripa. Incluso, este, las hemorroides hablábamos de que salen porque son personas que no quieren soltar, no quieren soltar problemas, no quieren soltar infinidad de cosas, ¿no? Es no quieres soltar. Y es tanta la opresión que tienes que genera las hemorroides y también se pueden sanar por medio de masaje, pero tiene que haber un cambio, un cambio en pensamientos porque si no todo regresa. Claro, pues los cambios siempre van a venir aunados a una crisis. ¿No? Y también a, como lo dice el libro, ¿no? Yo, la verdad, estoy muy maravillada con esos libros porque sí te dan así como, es como una guía, ¿no? De decir, bueno, esto ya no lo hagas y esto sí. Ajá. O esto que estás haciendo ya, este, erradicarlo. Pero no es tan fácil como se dice. Ajá, porque bueno, ahorita yo lo puedo decir en unos minutos, ¿no? En un segundo tal vez. Pero no es igual a llevarlo a la práctica. Aquí lo que te va a funcionar es que lo hagas de forma habitual. Así como diario te enojas, ah, bueno, o diario tienes miedo a todo, bueno, entonces ahora vamos a hacer el cambio, ¿no? Y obviamente me va a meter en una crisis. Sí. Que obviamente a lo mejor me va a doler ahora otra cosa. Porque eso es lo que va a pasar. Muy seguramente. Sí. ¿No? Me estoy avisando para que quien lo haga, bueno, sepa que ahora le va a doler otra cosa. ¿Por qué? Porque la mente luego, luego va a buscar algo más de dónde, a dónde aferrarse a su costumbre. Porque ya se le hizo costumbre que le duela algo. Que se sienta mal, ¿no? Es probable que tengan comezón, porque eso es lo primero que ataca, es lo primero que hace la mente. Cuando quieres generar cambios así como esos, empiezas a tener comezón. Solamente tienes que lubricar tu piel y ya. Con una cremita, un aceitito, tomar agua, ¿no? A ver, maestra, dinos así como algunas hierbitas, plantitas, que nos puedan ayudar, a lo mejor, digamos, con el nerviosismo, con el estómago. Como lo que siempre la gente sufre, ¿no? Porque además, siempre como que sufrimos de algo, como que siempre es lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Sí. Porque, no, pero, o sea, de manera me refiero, este, en nuestro país la gente tiene como un estereotipo. Como que se generaliza. Ajá. Entonces, todos tienen colitis, gastritis, este, se enferman de cáncer. Insomnio. Hipertensión. Hipertensión, ¿no? Ajá. Hipertensión. Entonces, como para esas cosas. Maravillosas. Creo que, ¿qué plantas específicamente pueden, ajá, o la combinación de ellas, como para ayudarnos un poco, aunado a todo lo que ya les dijimos, ¿eh? Porque no se ven a tomar el té, ven a decir, oiga, maestra, maestra, no, no funcionó. No. A veces así dicen, las plantas no funcionan, pero las plantas tienen sus indicaciones y sus contraindicaciones, ¿no? Por ejemplo, una muy famosa que todo el mundo ocupa es la valeriana. Y dicen, ¿es para los nervios? Sí, 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 es para los nervios, pero también baja la presión arterial. Y es un, este, es para el insomnio, ¿eh? Es un somnífero. Hace que tú duermas. Entonces, si yo me tomo valeriana en el día, pues, ¿cómo voy a estar todo sonoliento, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué no trabajas, Marta? Sí, exacto. Y son como para calmar el sistema nervioso. Lo primero que tendríamos que hacer es eso, es calmar el sistema nervioso. Calmando el sistema nervioso, el 95% de la enfermedad se va. Y trabajando con la mente. Es maravilloso, pero sí. Sí, ¿no? Otra plantita que ocupamos mucho para eso, que la ansiedad y el estrés, es la pasiflora, ¿sí? Pero esa sube la presión arterial. Agua, si quien es hipertenso, pues le va a subir. Me va a decir, no, no me sirvió. Y es específicamente para la ansiedad, ¿no? Y las andamos combinando. ¿Se imaginan una combinación de eso? Esas están consideradas como una droga leve. Y nosotros nos las tomamos. Yo he visto todos los tés y todo. De siete flores, ¿no? De Valeriana, pasiflora. Puedo entender entonces que debo acudir con una persona como tú, especialista en fitoterapia, para que me diagnostique de acuerdo a mis características. Así es. De hecho, todos los tratamientos son personalizados. Van de acuerdo a tus padecimientos y tus problemas. No lo podría tomar otra persona. Como la medicina alopata. No me tomo paracetamol. Pasa lo mismo. Y es para todos, ¿no? Aquí es personalizado. Pero entonces parto de que yo necesito conocer mis padecimientos, ¿no? Sí. Porque si yo no conozco de mí, y yo nada más sé que me dé la cabeza quién sabe por qué, ¿no? O que siempre, o que estoy enojada por esto, o me duele el hígado, no sé, o el estómago, todo el tiempo, a lo mejor ni siquiera identifico que me duele. Así es. Entonces, no sé qué me duele. Y yo llego con ella y le digo, pues es que dame algo para dormir, pero ni siquiera sé si soy hipertenso o no. Pues a lo mejor sí puede ser contraindicado. Sí. ¿No? Claro. Entonces en la consulta se checa todo presión arterial, estado anímico, y se hace la valoración para darle la planta correcta de acuerdo a lo que él tiene. Y te puedes acompañar de análisis, porque a veces hay el daño colateral, está muy grave un órgano, pero los de alrededor también tienen lo suyo. Ah, claro. Porque es como un relojito, los órganos funcionan como un relojito, este hace que funcione este, este con este, estamos interconectados. Bueno, por ahí dicen los chinos que tenemos, este, bueno, lo manejan así, ¿no? En la acupuntura, que tenemos cinco órganos tesoro, ¿no? Que es el corazón, el pulmón, los pulmones, el estómago y, ¿cuál más? Los pulmones, el riñón, ¿ya dije? Sí. Entonces. Los intestinos. Ajá. El intestino groso. Entonces, esos cinco órganos, pues, son vitales, ¿no? Son así cruciales, yo no puedo desatender esa parte, pero como nuestro cuerpo es muy inteligente, más que, creo que. Que nosotros. Que nosotros, ¿no? Y te avisa, te dice, oye, este, ese dolorcito a lo mejor ni siquiera es crónico, ni siquiera es tan grave, pero ya te mando varias llamadas de atención y tú no lo pelas. No me haces caso. Ajá. Y entonces al rato dice, ah, no me haces caso, ¿quieres ver que sí? Es que es como una confrontación, ¿no? Claro. ¿Qué más nos puedes decir sobre las plantas, maestro? Pues, como te digo, tendrían que ser indicadas porque comúnmente las tomamos para cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, té de manzanilla para el dolor de estómago, pero también es un calmante muy suave, ¿no? Y yo si no puedo dormir, eso es lo ideal para poder yo dormir, un té de manzanilla y así es crónico, pues. No, qué rico. Sí, no sabía. De hecho, también, también tiene algo de, este, de antibiótico. Eso es lo que te quería preguntar. Yo desconozco sobre la fitoterapia. Entonces, te quería preguntar si hay algunas plantas que son nobles, llamémoslo así, como la manzanilla, que me dices que si en la noche tengo insomnio, puedo tomarme un técito de manzanilla y no me trae tanta consecuencia como la valeriana y la pasiflora. Bueno, pues, ¿es así o no? Pues, no son consecuencias, sino son para algo, casos más graves, ¿no? Casos más crónicos, ya más recurrentes, ¿no? Este, a lo mejor yo tengo una preocupación leve, mañana tengo un examen, pues me lo tomo para que me calme, ¿no? Pero valeriana y pasiflora serían para un problema ya más grave, ¿no? Más determinado. Yo no tengo más de un mes, tres meses sin dormir o con una ansiedad tremenda, ¿no? Pero ya con tiempo. Ok. No, y además, bueno, si tienes insomnio… Échate un clavado aquí a ver qué está pasando. ¿Por qué no duermes, no? O sea, ¿qué es esos pensamientos que no te dejan dormir? Ajá. O ¿qué pensamiento es el que te hace enojar? O ¿qué pensamiento es el que te hace que te, no sé, que a lo mejor tengas mucho miedo, ¿no? ¿Cambiar de trabajo, dejar la pareja, la casa? Para eso me ha gustado la tanatología. Ajá. Sí, me ha gustado, para recuperar el sueño me ha gustado la tanatología porque te desprendes de lo que vienes arrastrando de años y no te deja dormir. Ajá. Vienes como la vaquita rumiando, 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 no lo sueltas, ni te lo tragas, ni lo escupes. No, pues está cañón. Ajá. Entonces, sí, es así como ir revisando por qué tengo esas conductas. Que dejar que la vida se me pase como en automático. Ajá, porque de todas maneras algo bien cierto es que algún día nos vamos a morir de algo. Sí. ¿No? Eso es un hecho. Claro. Pero bueno, sí, a lo mejor vamos a vivir, no sé, unos 40 años más, ¿no? O unos 20 años más, pero ¿cómo o en qué calidad los quieres vivir? Yo sí en cuenta. Ajá. Ay, Marta, por Dios. Hay más gente en el mundo, ¿eh? No, no te creas. Pero sí, sí es importante. Entonces, digamos que las plantas son una opción. Sí. El ejercicio es otra opción. La desintoxicación de todo lo que nos… Metemos. Nos metemos es otra opción, ¿no? Con la, este, con el temazcal. Los temazcales son maravillosos para esa parte. Ajá, y también te relajan. Te relajan, este, te abren los poros, te eliminan las células muertas, etcétera, toxinas, ¿no? Ajá. ¿Qué otra cosa nos podemos ayudar? De forma natural. Acuérdense que, bueno, la medicina alópata sí nos hace a veces un favor, pero luego nos daña otros órganos. Yo no estaba enferma de esto, pero resulta que ahora como me tomé mucha, este, paracetamol, ahora yo tengo gastritis, ¿no? O otra alteración en el organismo, pues no tiene caso. Entonces, la medicina tradicional, este, o las plantas sí te van a curar, pero también recuerda que son, este, lento, ¿no? Es un proceso lento porque el cuerpo está intoxicado y tiene que ir despacio, ¿no? Y a diferencia de la medicina alópata, estas te benefician, ¿no? Si tienen varios, este, beneficios. Son polivalentes y son funciones. Si yo me la estoy tomando para el hígado, pero a lo mejor esa planta también me sirve para la vesícula o para el riñón, va a actuar en tu cuerpo. Claro, lentamente porque está intoxicado de pensamiento, de alimento, ¿no? Y de emoción. Y lo que vives. Por eso luego dicen, las plantas no sirven, sí sirven, pero tiene que ser un tratamiento constante. Mínimo tres meses para ver resultados. Claro, exactamente. Entonces, y digamos, como nosotros tenemos otra costumbre, somos muy desesperados. Entonces, si yo me empiezo a tomar el tecito para la, no sé. Ya, quiero que ya. Ajá. Sí, ajá. Entonces, no dejo que haga su trabajo. Hace media hora me lo tomé para tranquilizarme. Sí, exacto. Pero no, ojalá fuera eso, ¿no? O sea, nosotros no, digamos, vamos a lo mismo. Como no es algo rápido, como no me quita el dolor inmediatamente, yo prefiero el paracetamol. Sí. Ajá. A echarme un clavado a ver por qué tengo esta dolencia y, bueno, y me voy a auxiliar de una planta o de alguna otra. Un masaje, acupuntura. Ajá, unas agujitas o algo así. Ajá. Entonces, no, yo me voy directo, o sea, a lo rápido, a lo inmediato, ¿no? Porque entonces yo también no sé esperar, o sea, no sé sentir, no me gusta esta parte de mí y entonces lo que yo quiero es taponearlo con lo que sea. Bueno, ahorita hizo que viniera a mi mente una paciente que tuve que tenía, llevó su radiografía de su intestino y estaba el intestino aplastado, hinchado, normal, aplastado, hinchado, o sea, así, ¿no? Y entonces dijo, no, es que me tengo que, me van a operar para quitar lo que está aplastado y unir y no sé qué. Y le dije, pues vamos a darnos la oportunidad con el masaje. Y empezó a evolucionar, evolucionar, pero dijo, un día no fue y le hablé por teléfono, me contesta a su hija, no, dice, es que ya la operaron. ¿Por qué? Porque dijo que ibas muy lento. Uy, no. Uy, bueno. Exactamente, podemos evitar esas cosas si generamos la paciencia y al mismo tiempo, pues vamos, no vamos a lastimar más nuestro organismo. Me preguntaban a alguien, que bueno, que sí vamos a hablar un poco de este tema, me decían sobre el estreñimiento. Ajá, porque me decían que, bueno, que podemos, yo sugerí algunos, el cambio en la alimentación, comer un poco de fibra y todo esto, pero también hay masajes. Sí. Y hay acupuntura para el estreñimiento. Sí, de hecho sí, incluso es recomendable a todos en general, tengas o no estreñimiento, eso no trae daño colateral, que te des un masaje de 10 minutos en tu estómago, en forma de las manecillas del reloj, en todo tu estomaguito así, suavecito tu masaje. Eso ayuda muchísimo, digestión, colitis, a que, este, dejes de estar tenso, dejes de estar presionado, te cambia el carácter, te va poco, y pero es paulatino, no es de que ya me di el masaje y sigo enojada, no, no funciona así. Y que va a funcionar rápidamente, ¿no? Ajá, recordemos que todas las terapias naturales son lentas. ¿Qué plantas recomiendas para el estreñimiento? Pues hay muchas, hay una que ocupa mucho que es hojasen, pero eso es para un estreñimiento severo. ¿Hhojas qué? Hojasen. De hecho hay un té muy famoso que tiene unas bailarinas, lo vamos a decir, y lo ocupa mucho, pero lastima mucho toda la flora intestinal, porque lo que hace es que el excremento salga rápido. Ah, sí. Te da como diarreas, ¿no? Te da diarreas, ¿no? Y te deshidrata, entonces. Entonces yo la... No, lo que pasa es que el intestino por dentro tiene como deditos que se llaman vellos, pero son como unos deditos, y esos deditos se aplanan y entonces sale sin problema, pero entonces ya no se está cumpliendo la función de tensión y distensión del intestino, ya no se está cumpliendo la función de absorción, tanto del agua, del oxígeno del agua, de los nutrientes, ya no se está cumpliendo. Entonces, si de entrada no estamos absorbiendo el oxígeno que viene en el agua, toda mi piel es reseca, me genera escoriaciones, me genera neurodermatitis, me genera dolores de nuca. Entonces, eso que menciona Mabel, sí es muy importante, es muy, muy importante que tengan mucho cuidado con eso. No puedes provocar que, hay gente que se toma pastillas laxantes y entonces el intestino ya no trabaja. Y cuando un órgano no trabaja, empieza a morir y al rato tienes cáncer. Claro. Empieza a colapsarse, ¿no? Entonces, bueno, la hoja zen es como fuerte zona, esa no. ¿Cuál sería? Pues la más recomendable sería ciruela pasa, otra cosa que hay que beber agua, ¿no? Para que pueda hacerse la digestión y trabajar mi cuerpo al 100, ¿no? Y otra sería la fibra. Una de las más recomendadas es la chía, es un musílago que va a hacer naturalmente que salga el excremento y que se cumpla la función del intestino, ¿no? Presión, distensión. Ajá. Ay, qué interesante, pues qué, bueno, qué bueno, a saber, anótenle, ¿no? Y si no, pues ahí le regresan al video para que lo tengan pendiente. Otra cosa que me preguntaban es sobre la circulación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a checar más o menos qué nos dice el libro, ¿no? ¿Qué dice la circulación? Antes de que, en lo que encontramos la circulación, también es importante, además de lo que menciona Mabel, agregar suero, suero electrolit, porque, pues ya lo dije, ¿no? Pero es el que contiene electrolitos, porque también el intestino requiere de los electrolitos. A mi consultorio llega mucha gente diciendo, oye, pero es que yo sí tomo agua, me tomo dos litros, tres litros, no sé. Sí, pero tu cuerpo está requiriendo electrolitos. A veces requiere sales, y entonces el agua mineral, le quitas el gas y es la que te va a proveer de las sales. Y también está otro que es con limón, que ya viene con limón. Ese también le quitas el gas y cuando tienes diarrea lo ingieres, porque la diarrea es deshidratación. Cuando tienes una herida y sale mucha sangre, es deshidratación, la diarrea es deshidratación, sudar en exceso es deshidratación. Entonces, para que el cuerpo se recupere, necesitas meterle sales minerales, que es el tehuacán que viene con limón. Cuando una persona que es adicto está ingiriendo mucho alcohol, mucho alcohol, se está deshidratando su cerebro. Entonces, aquí arribita le echas el tehuacán y se empieza a hidratar, empieza a entrar por aquí. Por donde está la mollera, como dicen, ¿no? Exacto, por ahí le viertes el tehuacán, pero el que trae limón y la persona empieza a reaccionar, se empieza a hidratar. Es como, no es lo mismo que tomes la proteína, los que hacen ejercicios de pesitas y todo eso, a que te pongas clara de huevo en la zona que quieres. Ya lo estás mandando directo a donde quieres. Si lo ingieres, va a ir a donde el cuerpo lo decide mandar. Pero si lo pones de manera externa, bueno. Exacto, ya va directo a donde tú quieres. Ya es focalizado y te da, obviamente, el resultado es más rápido. Oh, pues qué interesante para saber, ¿no? Ahí tomen nota, chicos, para que ustedes puedan ahí hacerse sus propias curaciones. Otro remedio para tener esa hidratación sería agua con sal de grano, miel y limón. Ah, sí, es una que podemos hacer. Y carbonato. Y carbonato, hace una alcalinización en el cuerpo y se absorben los nutrientes, ¿no? Es el mejor suero que puedes ingerir, ese que acaba de decirme, a ver, es el mejor. Entonces, ¿qué lleva? Lleva sal de grano, miel, bicarbonato y limón. Perfecto. Entonces, ese también funciona como un suerito. Sí, de hecho, si eliminas el agua y solo tomas ese suero en lugar del agua, no tienes idea de cómo se mejora tu piel en todos los sentidos. Es una forma de rejuvenecer. Sí, le quito ciertas ideas al cuerpo. A partir de hoy me lo voy a tomar para verme más. No es tan grato el sabor, pero los beneficios son muchos, ¿eh? Pero tampoco es tan desagradable. No, 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 está rico. Yo lo sí lo he probado. Sabe rico. A mí sí me gusta. Bueno, entonces. No estamos acostumbrados a ese sabor. Eso sí. Eso es lo malo. Eso sí. Mira, problemas muy comunes que nos dicen, dice que los dolores de cabeza, ¿no? Ajá. Bueno, aquí el libro nos dice que es una invalidación a ti mismo, es una autocrítica. Ajá, el dolor de cabeza. Nos encanta el juicio. Ajá. Otra cosa que nos están preguntando es sobre la asiática. Dice que la asiática. Ay, qué miedo. Les voy a decir, ¿eh? Perdón por la, este, por, bueno, es que yo no puse la definición, pero bueno. Dice que la asiática habla de que eres hipócrita. Y tienes miedo al dinero y al futuro. ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Santo por Dios! ¡Qué horror! A nivel emocional tiene que ver con las rupturas. No puedo hacer una ruptura, ¿no? Así es. Como dice, tengo miedo a lo que va a pasar en la asiática. Me predispongo. Así que hago hasta que le duele la asiática, ¿no? El colon. A ver, chéquense el colon. No, ya no. Depósitos en capas de viejos pensamientos confusos que bloquean el conducto de eliminación. Me revuelco en el viscoso fango del pasado. Le decía mis rencores. ¿Qué tal? O sea, ¿se da cuenta por qué le digo que yo estaba? No puedo digerir, ¿no? Nada. Yo estaba en el rencor, ahí vivía yo y dije, no, ¿sabes qué? Mi pobre colon ya, ya, dice, ya estuvo, ¿no? Bueno, el cuello, porque también ya ves que siempre andamos con este, con problemas aquí del cuello, de que, bueno, sentimos mucho estrés y mucho dolor en el cuello. Dice que es negarte a ver otros aspectos de una sola cuestión, obstinación e inflexibilidad. Sí, cómo se mueve el cuello, ahí no tienes flexibilidad, por eso se endurece y a algunas personas hasta les sale su pelotita aquí atrás del cuello, ¿eh? Y tremenda pelotita. Ok, bueno, entonces vamos a hablar ahora un poquito de diabetes, dice aquí. Anhelo por lo que pudo ser, gran necesidad de controlar, profunda tristeza y pues ya no hay dulzura en tu vida. Imagínese, si soy obsesiva y controladora, diabetes segura. Ah, ándale, hasta nos salió un dicho, a ver, ¿sí eres qué? Sí. No, pues es que para, ay, ya chen coto, por lo menos de eso. Si eres diabética y, digo, si eres diabética, si eres controladora y obsesiva, diabetes segura. Ah, perfecto. Obsesiva y controladora, diabetes segura. Pues tienen muchos significados, por ejemplo, regresamos al cuello, pues es la parte que une la mente con el cuerpo. Así es. Entonces tendría que tener esa flexibilidad, pero no la tiene. Así es. Fíjate bien, espalda, problema superior, en la espalda superior, en la media y en la inferior. Dice que en la espalda superior es la falta de apoyo emocional, sientes que nadie te quiere. Espalda media, culpabilidad, atorado con todos aquellos del pasado, ya no quieres que nadie te fastidie. Y la parte inferior dice que es miedo al dinero y falta de apoyo financiero. Ay, por si les duele la espalda, bueno, ya saben que es la emoción que ustedes tienen que, en la que se tienen que concentrar. O que checarle, ¿no? Porque sí tiene algo con todo que ver, ¿no? Sí. De hecho, eso del dolor en la espalda baja, casi todas las que lo padecen son las mamás solteras. Porque de manera inconsciente te estás preocupando porque tu hijo necesita zapatos, comida y con qué voy a pagar y bla, bla, bla. Casi siempre cuando es una sola persona la que trae el suministro, es a quien le duele la espalda baja. Y cuando tienes el dolor acá arriba y que dice, tengo miedo, no me quieren, pienso, pienso. Porque eso es mi pensamiento, no es que así sea. Que nadie me quiere, entonces ando haciendo cosas que no, resolviendo problemas que no son míos, haciendo cosas para que me quieras. Y entonces estoy cargando tus problemas aquí, porque a ver si así me quieres, aunque sea tú. ¡Qué horror! Entonces, cuidado cuando algo me duele, ¿no? Porque yo me levanto de repente y ya me duele acá, me duele acá, ¿no? Entonces tengo que acudir a una especialista para ver cuál es el problema, porque todos los dolores tienen significado. Sí. Ok, y una vez que identificas por qué, o sea, bueno, qué es lo que te duele o que tienes por lo menos ya un indicativo, pues ya te echas un clavado con lo emocional y ya vas haciendo la asociación. Y ya te puedes tomar el tecito, puedes hacer uso de todos los auxiliares que ya dijimos aquí, como el temazcal, como los baños de vapor, la acupuntura, la fitoterapia, los masajes, este, toda la medicina alternativa y la medicina natural que está al alcance de todo mundo. Y también, ¿por qué no? La psicología. Ah, claro, no, eso es entrada, ¿no? Porque, bueno. No me la desprecie. Si los pensamientos o las ideas son las que me trajeron hasta esta enfermedad o hasta estas dolencias, pues por supuesto que es por donde tengo que empezar, ¿no? Así es. Por ir a ser escuchado. Por eso le decía que la tanatología para mí se ha convertido en una herramienta súper útil por las emociones. Claro. Pues por eso estudia, estás estudiando. Bueno, ya, ya estás a punto. Si el pensamiento es recurrente, pues la enfermedad vuelve, ¿no? Claro. Es lo primero que hay que atacar el pensamiento. Otra cosa que siempre nos duele mucho es el estómago por varias razones. Y dice aquí el libro que sostiene la alimentación y digiere las ideas. También tiene un temor, miedo a lo nuevo y una incapacidad de asimilación. De asimilar los cambios o las cosas que… Porque paralelamente el estómago es el que asimila todo lo que llega, todo lo que ingieres, hablando de comida chatarra o no, todo. Y va diciendo, bueno, tú te vas para acá, tú te vas para allá, y va dictando para dónde se va todo. Muy bien. Ahora, cuando tenemos anemia, a veces dices, bueno, es que ¿por qué si come mucho? Sí, pero hay que ver qué es lo que come. Ah, claro. Y entonces, el cerebro es bien ventajoso. La mente, el cerebrito que tenemos aquí adentro, es ventajoso porque se lleva el 90% de lo nutritivo, del oxígeno y de todo lo que sirve. Recordemos que el cerebro es un órgano. Como todos los órganos, necesita ser hidratado y también necesitas alimentarlo. Es el primero en la lista, haga de cuenta que están formados los órganos y el de hasta adelante es el cerebro. Y lo que sobre, se va para los otros órganos. Entonces, tenemos que buscar una alimentación nutritiva. Balanceada también. Consultar a un nutriólogo, porque muchos dicen, estás a dieta, pero dieta no es, deja de comer esto y eso. No, dieta es comer balanceado, eso es una dieta. Tenemos la mala información de creer que una dieta es, me quitaron las grasas, no. O sea, una dieta es de acuerdo a tu estructura, de acuerdo a tu forma de ser, a tu trabajo, a tu forma de actuar, de acuerdo a muchas cosas. Como decíamos hace rato, ¿no? Te lo personalizan. Sí, entonces, cuando ya ocurre eso, ya todos los órganos alcanzan alimento. Porque el nutriólogo sí sabe qué necesita cada órgano y te hace análisis, te pide tus estudios y dice, ah, mira, necesitas meterle al hígado porque está bien desnutrido. Necesitas meterle a los riñones y entonces te da lo que requieres, como si fuera medicina, pero por medio de alimentos. Ajá, perfecto. Fíjate lo que dice de la migraña, que es algo muy cotidiano también. Nada más estamos mencionando lo que más tenemos, ¿eh? Desagrado de ser presionada, resistencia hacia la corriente de la vida, temores sexuales, generalmente se puede aliviar con la masturbación. Sí. ¿Qué tal? La migraña, sí. La migraña, muy bien. Vamos con todo. Ah, bueno. Ya tienes el permiso, ¿eh? Hay una plantita para la migraña que no tiene ni idea cuál es, ¿eh? No, yo quiero lo otro, lo último que dijo. ¿Cuál? La masturbación. Eso sería algo ideal, pero hay veces que también tu pensamiento no te deja. Tu moral, la moral. Tu moral. Si no los dejan la moral, lo único que tienen que hacer es tomar menta. La menta quita el dolor de migraña. Guau, me encanta la menta. ¿Verdad que sí? Sí, deliciosa. Oh, qué bueno. Y también es sedante, ¿no? La menta. Es sedante. Para los intestinos y para el estómago. Sí, de hecho, desinflama, quita gases. Todas las plantas tienen bastantes beneficios. Ahorita estamos dándolo como muy particular, ¿no? Porque es extenso. Exacto. Bueno, problemas en las piernas. Dice que te aferras a viejos traumas de tu niñez. Sí. Ajá. Y en la parte superior. Y en la parte inferior es miedo al futuro y no querer moverte. No quiero avanzar la vida. No quiero seguir. Por ejemplo, hay personas que se caen a cada rato, ¿no? Y se van de boca o van caminando y vas para adelante. Esas son las personas que no queremos avanzar. Ah, también me mencionaban de roncar. A ver, vamos a ver qué dice sobre roncar. Dice que te niegas obstinadamente a dejar viejos patrones. Sí. Ajá. Bueno, pues ahí están las, lo más importante, ¿no? O lo más común, por decirlo de alguna manera. Vamos a terminar con varices, que también es algo muy común. Dice que te encuentras en una situación que detestas. Estás desalentado, sientes que trabajas demasiado y que tienes demasiados problemas. ¿Qué tal? No hay felicidad en ti. Está ahí todo saturado. Está todo lleno, ¿no? Así como te... La circulación de vida del cuerpo, saturo. Y así como te dice en qué, cuál es el problema emocional que tienes, también te dice qué es lo que tienes que hacer para regularlo, para reparar. Para modificarlo. Ajá. Nada más que, pues, como ella dice en el libro, ¿no? Este, pues, sí, es un trabajo constante. Es un trabajo de todos los días. Es un trabajo contigo, ¿no? Sí. Entonces, por eso dice, bueno, los hábitos del trabajo. Tendríamos que empezar por ahí. Este, no sé si por ahí en la cabina tengamos algunas preguntas. Ya casi se nos va a acabar nuestro tiempo. ¿Dónde está el nombre del libro? Ah, el nombre del libro se llama Tú puedes sanar tu vida. Aquí se los pongo, de Luisa Hay. Este, es un libro ya muy, muy viejito. Tiene muchos años en el mercado. El alcance de todos los bolsillos no es nada caro. Igual no sé, la verdad, si esté en PDF, lo puedan encontrar de manera virtual. Pero bueno, si lo encontramos, este, por ahí se los pasamos. Y ya está el volumen 2 de la misma autora. Ah, ok. Y ahí es la segunda parte. Muy bien. Excelente, pues vamos a leer aquí los comentarios y mensajes que entraron. Por aquí está Marcela Torres, dice, saludos, mi querida profesora Jania. Le mando un fuerte abrazo, saludos. Muchas gracias, Marcelita. Ya va a inaugurar su lugar. Gracias. Muchas bendiciones. Gabriel Cervantes, saludos a ambas grandes psicólogas. Les mandan un saludo a las tres. Gracias. Muchas gracias. Zaira Sánchez dice, muy buenas tardes. ¿De qué manera puedo identificar el pensamiento que me hace daño y hay manera de sanarlo? Pregunta. Sí, una forma de identificarlo es que vayas a terapia psicológica. Así es. Ajá, para ver cuál es lo… La raíz. O sea, qué es lo que estás pensando, ¿no? ¿De dónde viene el problema, no? Ajá. O qué lo originó, porque a lo mejor muchos de estos problemas nacieron en tu infancia o se desarrollaron en tu infancia y como es una forma muy inconsciente, pues ya llegamos a la adultez y ya no sabemos de dónde proviene y qué lo detonó o qué lo sigue detonando hasta en la actualidad, ¿no? Entonces, bueno, y después de que identifiques qué pensamiento es recurrente y qué es lo que te tiene en este estado, bueno, ya después vamos con las plantas o la solución, ¿no? Como ver de qué manera se te puede auxiliar. Excelente, gracias. Por aquí está Claudia Mercado de Saludos Cordiales desde Tessayuca, Estado de México. Saludos. Saludos, Claudia. Imelda Santillán comenta, dice, hola, mis, muy buenas tardes, muy, muy buenas tardes, doctoras. Saludos. Yo tengo una pregunta. Hace dos años comencé con que se me duermen las manos día y noche y me duelen como, perdón, se movió, como, como calambres, comenta, tome tratamientos y hasta ahí se quedó. Ok, eso, eso se puede resolver de inicio en psicología y con acupuntura, con electroestimulación. Es también problemas de circulación. Ajá, sí, la electroestimulación es como toquecitos por medio de ya sea los tips o los, este, las agujas. Bien. Rosario Imazu comenta, dice, bueno, él está comentando a la persona que comentó y le recomienda ahí unas cosas. Bueno, aquí agradece. Ignacio Guerrero dice, muy buenas tardes, gracias por un tema interesante. Saludos a la psicóloga Mabel. Tengo una pregunta al primo de un amigo, tiene úlceras en el estómago, ¿a qué se debe eso y qué es lo que debe de sanar? Las úlceras en el estómago, bueno, son también por comida, ¿no? Porque, bueno, tomen demasiado irritantes, pero a ver, maestra, usted. Pues es contención de la ira, entonces va acumulándose el jugo gástrico y van haciéndose esas pequeñas úlceras o grandes, ¿no? Una hierba que podría tomar sería la cancerina, que tiene el efecto de omeprazol, ¿no? Muy bien. Y pues checar qué emoción es la que no está diciendo, ¿no? Que contiene. Se la come. Se la come. Eso es lo peor que se la está comiendo. Excelente, gracias por aquí, se escribe Claudia Mercado, dice, las admiro mucho, gracias por compartir. Yalisa Sánchez dice, muy buenas tardes. ¿La tristeza causa dolor de cuerpo? Pregunta. No, la tristeza lo que te lleva es el dolor en los pulmones, todo lo que tiene que ver con respiración. Pero bueno, lo mejor es como en consecuencia, tendríamos que… Ese es un daño colateral. Colateral. Pues empiezo a sentirme debilitado, ¿no? Con mucho cansancio y vienen las enfermedades respiratorias, dolor en los pulmones, como decía la compañera, es lo que hay, ¿no? Sí, porque tu estado anímico baja, tus defensas bajan y entonces ella ya lo que está teniendo es un daño colateral que inició en los pulmones. Que a nivel psicológico, pues puede ser una depresión leve. Sí. Bien. Excelente, por aquí está Coco López, ella comenta, dice, la diabetes. ¿También es por mí algo de mi niñez? Pregunta. Pues sí, de hecho sí se origina en la infancia, pero lo que se originó en tu infancia, pues es más bien la amargura y a lo largo de toda tu vida, bueno, se fue desarrollando, se fue alimentando hasta convertirse en lo que hoy se llama diabetes, ¿no? O lo que hoy tienes que ser diabetes. Por aquí Jorge Luis dice, maestra pelirroja, no la reconocí, sin anteojos. Saludos para las tres ponentes, excelente tema. Gracias, saludos. Ulises Gómez comenta, saludos psicóloga Jania, soy su alumno. Gracias, sí. Bye, Ulises. Giovanni Chávez, perdón, dice, saludos, bueno, está saludando aquí a otro compañero, excelente ponencia, gracias por compartir, bueno, ya dijeron el nombre del libro, ¿verdad? Sí, ya, de todos modos. Miguel Ángel comenta, ¿cómo se llama el libro? Igual ya dijeron el nombre, Patricia Hernández les manda saludos. Keña Martínez, Keña, perdón, Martínez comenta, dice, muy buenas tardes, muy cierto lo que está complicado. Tengo una pregunta fuera del tema, ¿se le puede forzar a los hermanos a cuidar a nuestro padre? Gracias. No, yo creo que eso también es, pues, una parte educada, digamos, o también de sentido común. Si yo sé que tengo padres o que tengo hijos, por supuesto sé que tengo obligaciones, ajá, y sé que tengo que cumplirlas, porque, pues, lo que siento que les podría faltar ahí es como comunicación y organización. Nos comunicamos, nos organizamos, vemos los tiempos de todos, porque, ah, yo no tengo tiempo porque trabajo, yo no tengo tiempo porque voy a la escuela, porque mis hijos, es que mi marido, y así, ¿no? Y nadie tiene tiempo. Pero, bueno, también recordemos que un día ya no van a estar. Entonces, ahorita que todavía están, a lo mejor hasta se podrán reconciliar con su origen, que sería muy bueno. Y este, y yo se los recomiendo mucho, ¿no? Que sí se organicen, y yo sé que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero a lo mejor con un poquito de disposición se pueden solucionar muchas cosas. Y pienso que igual tenemos muchas cosas que hacer, pero estaría bien saber que hacer eso es hacer algo por mí. Claro, porque no sabemos también, la vida da muchas vueltas, y al rato, si estás en una misma posición, pues, educa a tus hijos para que también te echen un ojito, ¿no? Sí, porque pues no sabemos. Sí, sí, sí. Excelente, por aquí está Roberto Glees, él comenta, muchas gracias por compartir, saludos a todo el equipo de Alabanet, desde Santa Rosalía, Baja California Sur. Saludos, saludos para Baja California. Por aquí también está Claudia Mercado, dice, excelente tema, excelentes ponentes, gracias. Gracias. A Quetzalía, ella comenta, ¿cómo se puede trabajar o cómo detectar a quien no se ha podido perdonar? Me ha dado constantemente gripe y tos. Más bien siento que estás ofendida por algo que te dijo, o que te hizo, porque bueno, la gripa tiene que ver con la ofensa. Sí, y la tos porque no pudiste gritar lo que tú sentiste que tenías que gritar, lo que tú sentiste que tenías que decir para defenderte. Imposibilitada para expresarse, ¿no? Sí, por eso es la tos y luego incluso hasta las anginas, la faringitis, todo esto viene porque no puedes decir o no sabes cómo decir. A veces por miedo, por respeto, por impotencia, no le dices, es que me hiciste esto o no estoy de acuerdo con esto, ¿no? No estamos, decía Mabel, no estamos bien educados, no sabemos decir no. Bien. Excelente, por aquí, bueno, ya Nexa dice, ya estoy en un grupo de 12 pasos. Qué bueno, no te vayas. Es una muy buena ayuda. Claro, hablar. Bueno, aquí están invitando a otras personas. Coco, invitar a Rosy a que mire el programa. Dice, pueden decir que, bueno, ya está el libro. Permítanme, Saúl Mora, de saludos desde Cuenca, Ecuador, la saludo. Gracias, igualmente saludos hasta allá. Sandra Nelly, ella comenta, bueno, igual está invitando a otra persona. Yolanda, Medellín. También aquí manda saludos. Se ve, ella dice, hola, me voy conectando. Está muy interesante el tema, lo voy a ver en la repetición. Pregunta por la celulitis. Yolanda, Medellín. La celulitis, bueno, ¿lo quiere contestar usted? No, usted, tú, tú. Ay, me habló de usted mismo. Usted, no, pues sí. La celulitis es precisamente lo que decíamos hace rato. Cuando no sabes decir no, y te lo quedas. Esa es la celulitis. Así es que, si, y no solo es decir no. También es decir, por ejemplo, si te digo, este, te quiero decir algo que me está molestando. Te quiero decir, este, es que te ves mal o no tengo el valor para decírtelo. Celulitis. Correcto. Excelente. Rodrigo Muñoz dice, hola, buen día. ¿Qué será comer mucho y no subir de peso? Ah, nosotras también. Bueno, más yo entendí, es que aprender como a comer, ¿no? Eso también tiene que ver con la tiroides. Exacto. A veces, por tener, yo en el pasado tuve problemas con la tiroides. Y era de las que comía y comía y comía muchísimo. Y de todo lo que yo quería, garnachas, etcétera. Y me decían, bueno, ¿cómo? Porque ahorita estoy gorda. Imagínense, estaba muy delgada, demasiado delgada. Y yo no sabía que era un problema de tiroides. Pasan los años, hace como un año me hice un perfil tiroideo y ahí salió. Y hasta entonces supe por qué, a pesar de comer tanto, no engordo. Muy bien. Entonces, checa la tiroides. Sí, vi. Muy bien, por aquí pregunta Olivia, dice, y buenas tardes. Y para el paño en la cara, ¿qué solución hay? Solución. El paño en la cara. El paño en la cara es el hígado intoxicado. Lo que tenemos que hacer es tomar diario una tableta de carbón activado para que empiece a desmancharse mi piel. Eso es lo que yo tendría que hacer, ¿no? Y cuidado con la ira, ¿no? Porque hay mucha ira contenida. Ups. Excelente, Patricia Valencia. Pregunta, doctora, y para curar la tiroides, bocio difuso. Bocio difuso, te recomiendo que comas muchos rábanos y se te quita. Excelente, por aquí Katy les manda saludos a las tres. Les mandamos saludos, abrazos. Carolina Jiménez dice, saludos a todos en Alabanet. Qué interesante tema. Gracias, más programas como este. Julina Pacori, él dice, el libro se llama Te puedes sanar tu vida. Sí, así es. De Luis. De Luis A. Ok. María Islas dice, hola a todas. A mí me duele el antebrazo de la mano derecha. ¿A qué se deberá? De antemano, gracias, la acupuntura sería una buena opción. Sí. Sí, la acupuntura sí. Y los masajes. Problemas en brazos también, bueno, son cuestiones de avance con los huesos. Sí. Bueno, también si se te duelen los huesos o el músculo también. Ajá, eso quería saber si era hueso, músculo. Músculo, ligamento. Ajá, sí. Es diferente. En esas partes sí hay que ser más específico porque incluso los dedos de la mano, cada dedo responde a algo diferente, a una emoción diferente. A una emoción distinta. Así es. Por aquí, Rude Villeras, ella comenta, dice, ¿hay alguna planta que ayude a calmar el querer comer muchas harinas? ¿Por qué no puedo dejarlas? Quiero comerlas todo el día. Son carbohidratos, ¿no? Carbohidratos. Eso la está tapando, eso es a nivel emocional. Sí, eso ya es psicológico. Psicológico. O puedes ir igual a un grupo de comedores compulsivos. Ja, ja, ja. Pues, excelente. Sí, sí, sí. Son neuróticos. Sí, de hecho, tenemos ahí varios programas, si gustan verlos, de que imitaron a los comedores compulsivos, el cual ahí desglosan pues toda esta situación y dan ejemplos de mejoría que la gente tuvo asistiendo a estos grupos. Juana Guzmán dice, gracias a las tres damas, me ayudaron mucho a entender, yo asisto a un grupo, pero hoy entendí más. Gracias por refrescarme la memoria, saludos. Gracias a ti por escucharnos. Y bueno, vamos a leer el último mensaje, que, digo, se quedaron un poquito más, pero en un ratito más la psicóloga Jania nos va a hacer el favor de checarlos y darle continuidad. Los contestamos, claro que sí. Por aquí, el último dice, Fabiola Guzmán dice, me salió un tumor en el ovario, con quien no estoy bien, pregunta. Estás disgustada, bueno, no disgustada, tuviste algún problema con la reproducción, con la maternidad, ahí está, pero hay que desgajarlo más para saber exactamente en dónde está la raíz de ese problema, pero es en el aspecto maternal. Excelente, pues si gustan irse despidiendo, gracias. Pues muchas gracias a todos por escucharnos, bueno, quiero hacer un pequeño comercial, una recomendación. Estamos trabajando simultáneamente con el grupo Oxford, es un centro de rehabilitación que está aquí en Ecatepec. Es únicamente internamiento para adictos varones, o de todas las adicciones que puede haber, y bueno, les quiero compartir el número, es 5621-250502. Entonces, si saben de alguien que requiera algún internamiento, bueno, pues ahí está la ayuda, está a un precio muy accesible, está cerca de aquí. Y pues bueno, con ellos estamos trabajando de manera simultánea, estamos haciendo mucho trabajo con los jóvenes en ese lugar, que bueno, afortunadamente, y gracias al padrino Mario que nos dio la oportunidad de entrar, que le mandamos un saludo desde aquí, desde la cabina, y este, bueno, se los quería mencionar porque nos, últimamente nos ha llegado mucho la pregunta de dónde tenemos un centro, y bueno, ese es uno muy recomendable, está cerca, está accesible, y bueno, se los dejo ahí, se los comparto. Por si alguien lo necesita, pues me escribe, o llamen al número telefónico que les acabo de mencionar. Y bueno, pues por mi parte sería todo, maestras, muchísimas gracias a las dos, maestra Mabel, maestra Marta. Este, se los agradezco mucho que me hayan acompañado este día con este gran tema, este, nos vemos en 15 días, y muchas gracias, y hasta la próxima. Yo quisiera hacer un pequeño comentario chiquitito. Alguien mencionó que no me reconoce porque no traigo los lentes, estoy haciendo ejercicios porque mi padecimiento es hipermetropía, no veo de cerca, no quiero ver mi alrededor, mi vida, lo que tengo. Entonces, en todo esto que hablamos, parte de eso, estoy haciendo el ejercicio para tratar de llegar a no tener que usar lentes, recuperar la vista, pero tengo que aprender a aceptar mi entorno, mi vida. Ah, muy interesante, pues qué bueno, pues vamos a checar cómo estamos con los temas, igual podemos regresar en 15 días o dentro de un mesecito con la segunda parte tal vez de esos temas y de las enfermedades, porque son muchísimas y la verdad es que una hora y media no nos da tiempo de revisar todo. Les agradezco mucho su atención, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. Hasta luego. Encuentranos en redes sociales como Alabanés Cuatro y Cinco Radio, descarga nuestra Alabanés Cuatro y Cinco Radio.